Hermanos, lo que hacen en vida resuena en la eternidad. Gladiador de Ridley Scott, protagonizado por el gran Russell Crowe, es mucho más que una simple película. Es una epopeya épica de lucha, coraje y perseverancia, y esto hasta detrás de cámaras. Es un recordatorio de que en la vida las batallas son inevitables, pero que lo que realmente importa es cómo las afrontamos y las superamos. Y es el claro ejemplo de la producción de esta cinta, que no la tuvo nada fácil. No solo tuvieron problemas con el guión por el que escribían cada noche para filmar al día siguiente. Y no solo tuvieron que lidiar con la furia de tigres de verdad, sino con temperaturas extremas, lesiones y mucha, pero mucha improvisación. Y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. Esta película épica es un verdadero deleite para los amantes de acción, la intriga y la emoción. Con un reparto impresionante incluyendo a Joaquin Phoenix y a Connie Nielsen, gladiador de transporte a la antigua Roma, donde los gladiadores luchaban hasta la muerte y los emperadores eran más locos que una cabra en un columpio. Y las escenas están genialmente logrados. Y es por eso que en este video veremos esas escenas épicas, pero desde un punto distinto, y descubriremos cómo se construyeron paso a paso. Así que ponte atención al máximo y ponte cómodo. A mi señal, abran el infierno. La película comienza con la batalla de Germania, en la que las tropas romanas lideradas por el gran máximo décimo meridio, luchan contra las tribus germanas. Esta es una de las escenas más épicas de la película gladiador, y es una de las más memorables de la historia del cine. Esta escena en particular fue extremadamente desafiante de filmar, debido a su gran escala y complejidad. El rodaje comenzó en 1999, y para poder lograr la furiosa carnicería de esta secuencia, la producción tuvo que transportarse a Bournemouth, Inglaterra. Un bosque equivalente a dos hectáreas, la cual había sido marcada por el gobierno para ser deforestado. Por lo que toda esa destrucción y fuego sirvió de algo. Se construyeron decorados de madera para simular el bosque, y se colocaron trincheras para que los actores pudieran caer en ellas de forma segura. También se crearon armas y escudos a medida para cada uno de los soldados. Todas estas catapultas, como las 20.000 flechas que participan en esta secuencia, también fueron creados a mano. El equipo de producción también agregó detalles como humo y la niebla, para crear un ambiente más realista. Y el director quería también incluir nieve en las tomas, y afortunadamente el clima ayudó, aunque el resultante lodo y mugre añadieron muchas complicaciones al rodaje. Para la creación de los efectos especiales, el equipo de producción utilizó explosiones y pirotecnia reales para simular la lucha y la destrucción. Además, se crearon prostéticos detallados para simular heridas y sangre en los actores y extras. Aunque las heridas en la cara de Russell Crowe después de la escena de la batalla inicial, no son fruto del maquillaje. Se las causó cuando su caballo se asustó y lo empotró contra las ramas de un árbol. Los puntos de sutura en la mejilla son claramente visibles. El CGI también desempeñó un papel importante en la escena. Se utilizaron efectos visuales para agregar detalles adicionales, como las flechas que volaban por el aire y la sangre que salpicaba de las heridas. Además de esto, se utilizaron técnicas de animación por computadora para poder crear la multitud de guerreros en la batalla y para poder simular los movimientos de las armas. Y una de las dificultades más importantes de la escena fue coordinar a los miles de extras y actores en la batalla. Se contrataron expertos en artes marciales para entrenar a los extras en técnicas de lucha de la época y se utilizó una coreografía compleja para que pareciera que los actores y extras estaban luchando de manera realista. Esto, déjame contarte que se hizo para todas las escenas restantes dentro de la cinta. La preparación fue primordial. Además de esto, se contrató a un grupo de perros entrenados para participar en la escena y agregar un nivel adicional de caos y violencia. Ah, y por cierto, también caballos. Durante el rodaje de la escena, hubo algunos accidentes detrás de cámaras. El actor Russell Crowe, quien interpretó a Máximo, sufrió una lesión en el hombro durante el rodaje de la escena. Sin embargo, decidió continuar actuando a pesar del dolor para poder completar la escena. Además, hubo algunos extras que sufrieron lesiones menores durante la filmación. Pero el equipo de producción se aseguró de que todos los participantes estuvieran seguros en todo momento. Pero a pesar de todos los contratiempos y la complejidad de la secuencia, la batalla se terminó de rodar en tres semanas. Y saben, es una de mis batallas favoritas. Y es una excelente muestra de fuerza, valor, liderazgo y gloria. Pero no todo es gloria en esta película. Después de esto, llega nuestra siguiente escena. La muerte del emperador. En esta escena, el emperador de Roma, Marco Aurelio, le ofrece el trono a Máximo. Pero su hijo cómodo se entera y lo asesina. Quedando él como el nuevo emperador. ¿Saben? Desde este punto, la historia de Máximo se duerce. Y al escaparse de su orden de ejecución, se encuentra con una de las escenas más dolorosas de la película. Su familia ha sido asesinada por los romanos. Y destrozaron su casa. Y Máximo llega tarde y se encuentra su familia quemada. Y le llora a su esposa. Pero curiosamente, para la escena, solo habían creado unas piernas de maniquí. Al que el actor manchó con sus mocos tendidos. ¡Arajo! Luego, unos esclavistas se lo llevan al desierto. Y se lo venden a Próximo. Cuyo nombre encaja a la perfección. Porque próximamente, se terminaría convirtiendo en un personaje muy importante. Gracias al Prota. Prota que ahora tiene que luchar por su vida en un deporte mortal. Luego de grabar en el bosque, el equipo se trasladó a Ushard, Marruecos. Donde durante tres semanas filmaron al pie de la cordillera del Atlas, las escenas de los esclavos, el viaje por el desierto y la escuela de gladiadores de Próximo. Donde Máximo comienza a luchar. Para estas escenas, tuvieron que realizar una construcción de una arena justo al lado de una ciudad. Para el cual necesitaron más de 30.000 ladrillos de adobe. Y solo para la escena inicial donde Máximo se presenta, tuvieron que ensayar durante tres semanas enteras. La coreografía debía ser perfecta y ya contaba. Pero lo loco es que las filmaciones no eran ordenadas y planeadas al 100%. Ya que el guión cambiaba cada rato y tenían reescrituras constantes que dificultaban el proceso. Y esto hizo que el ambiente laboral fuera un caos en algunos casos. Sacando de quicio, algunos actores como el protagonista. Quien se ganó el título de volátil. Por lo que constantemente se enfurecía y abandonaba el set. Y no solo eso. Además, se emborrachaba y se peleaba con los pueblerinos locales. Era un completo rebelde y su actitud no era la mejor. Y aparte, se llevaba muy mal con el actor Oliver Reed. El clima de Marruecos fue un desafío para el equipo de producción. Las temperaturas en el desierto podían superar los 40 grados Celsius y a menudo soplaba viento. Además, durante el rodaje de la escena, una tormenta de arena sorprendió al equipo. Lo que detuvo la filmación por varias horas. Y en otra escena de la batalla, un extra fue accidentalmente apuñalado por un compañero de reparto durante la lucha. Aunque afortunadamente no resultó herido de gravedad. Aparte de esto, algunos miembros del equipo de producción sufrieron enfermedades estomacales mientras estaban en Marruecos debido al cambio de diet y el clima caliente. Además de eso, el rodaje de la película se retrasó después de que el set en Marruecos se inundara debido a las lluvias torrenciales. Pero a pesar de eso, lograron mostrarnos increíbles secuencias que nos transportaron a esos tiempos a la perfección y sin usar efectos digitales. Todo lo que ves en pantalla fue muy real. Después de filmar en Marruecos y superar las dificultades, la producción se mudó a Malta, donde habían construido el enorme set del Coliseo Romano de casi 16 metros de altura. La cual fue construida parcialmente con lonas de tela retráctiles para dar sombra a los extras. Esta construcción era solamente la tercera parte de lo que vemos en la cinta. El resto fue extendido utilizando el CGI, para lo cual colocaron telas azules extensas al momento del rodaje. Bueno, en algunas. Esta réplica tardó varios meses en levantarse y costó alrededor de un millón de dólares. Aquí trabajaron más de 300 constructores y artesanos. Y para la construcción del Coliseo se utilizaron toneladas de madera, acero y hormigón. Los cimientos de la estructura fueron excavados en roca sólida de Malta y se utilizaron grúas para levantar las enormes piezas de la estructura en su lugar. El diseño del Coliseo incluyó la recreación de puertas de entrada originales, la jaula del Tigre y la zona de los gladiadores. Y uno de los mayores desafíos que enfrentó la producción durante la construcción del set fue el clima extremadamente caluroso de Malta. Los trabajadores debían trabajar en condiciones extremadamente calurosas y utilizar equipos de protección para evitar la insolación. El equipo de efectos especiales trabajó arduamente para recrear la apariencia del Coliseo, utilizando imágenes generadas por computadora para construir la arena y las gradas, así como para crear el público y los gladiadores. Para poder crear la arena en sí, los artistas de CGI usaron una combinación de fotografías aéreas del Coliseo Real en Roma y una maqueta a escala. Luego se usaron imágenes generadas por computadora para agregar detalles, como las trampillas que se abrían para dejar entrar a los animales salvajes. El público también fue creado con un software de animación en masa que le permitía a los artistas crear miles de personas con movimientos y expresiones únicas. Así es, toda esta gente no estuvo ahí, sino que eran personas digitales. Crearon más de 35.000 espectadores para estas escenas. Y también se utilizaron efectos digitales para crear la ilusión de un cielo lleno de nubes y para mejorar la apariencia general del Coliseo. Una completa genialidad para su tiempo. Y cabe recalcar como una curiosidad dentro de la película, que tuvieron que crear alrededor de 2.000 trajes y 13.000 accesorios para el vestuario. Además, se construyeron 1.500 armas para la película, incluyendo espadas, lanzas, hachas, masas y dagas. Y se utilizaron alrededor de 10.000 flechas durante la filmación de las escenas de batalla. Imagínate toda esa logística. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y hablando de cosas geniales, una de las secuencias más difíciles y aterradoras de la película fue la lucha con los tigres. Esta secuencia fue una combinación extrema entre cosas prácticas y reales y un poco de ayuda de CGI. Sí, hubo CGI, pero en cantidad mínima. Los tigres son en general pesados, feroces e impredecibles. Y tenían que tener mucho cuidado, porque los tigres no actúan. Son así. En otras palabras, si están enojados es porque lo están. Y esos tigres, como ya imaginarás, no cooperaban para nada. Lo que supuso un trabajo arduo y peligroso de varias semanas enteras. Este problema lo querían solucionar utilizando el CGI. Pero ellos querían mucho más realismo y prefirieron los tigres. Así que estos hombres verdes en realidad no estaban así. Tanto que los actores se arriesgaban a morir en un instante por una mordida letal. Aunque siempre habían entrenadores y especialistas suministrando tranquilizantes a los tigres. En un momento dado donde no se calculó bien la distancia del animal. Crow evadió un zarpazo de tigre por poquito. Y para poder hacer realidad este momento donde el tigre ataca máximo y entra en contacto con él. Utilizaron un modelo animatrónico del tigre en la filmación original. Pero los artistas deseje y lo mejoraron. Y lo mezclaron con animación digital para crear una escena más impresionante. Y lo lograron genialmente bien. El elenco principal incluyendo a Russell Crowe, Joaquin Phoenix y Connie Nielsen. Recibieron varios meses de entrenamiento en artes marciales. Y lucha con espadas por parte de entrenadores especializados. También trabajaron con expertos en equitación para las escenas de los caballos. Pero hubo algo más que supuso un reto extremo para los especialistas en efectos digitales de la película. Algo que requirió una inversión extra de 3.2 millones de dólares. Para solamente 2 minutos en pantalla. Miren, como dijimos, algunos actores como el protagonista eran un dolor de cabeza para la producción. Y ese era el mismo caso de Oliver Reed. Quien daba vida a Próximo. Quien no podía ocultar su gusto por el alcohol. Sin embargo, le había prometido a Reed Scott no beber durante el rodaje. Mientras lo dejaran hacer lo que quisiera de noche y fines de semana. Y si, mantuvo su palabra. Sin embargo, una mañana de domingo, 3 semanas antes de terminar los rodajes. Se le metió el demonio y empezó a beber en una taberna local. Donde murió por un infarto fulminante. Esto fue muy doloroso para todos. Pero no solo tuvieron que cargar con el dolor. Sino con el hecho de aún necesitar escenas con él. Para poder solucionar este problema. El equipo de efectos especiales utilizó técnicas de CGI. Para poder recrear a Reed en las escenas que aún necesitaban ser filmadas. Para ello, utilizaron imágenes de archivos y planos ya filmados de Reed durante el rodaje. Para poder generar un rostro digital de él en computadora. Los artistas de CGI tuvieron que crear una estructura facial 3D precisa para el personaje. Y animarla de manera realista para que coincidiera con el diálogo y las acciones en pantalla. También se tuvo que crear una textura de piel detallada y realista para el personaje. Luego, teniendo ya el rostro del actor animado. Necesitaban el cuerpo y sus movimientos. Para poder lograrlo, contrataron a un doble del actor. Luego, con una técnica llamada captura de movimiento. Unieron los gestos del doble con el personaje animado. Y finalmente, en postproducción. Reemplazaron la cara del doble con el de Oliver Reed. Este proceso fue un gran desafío para el equipo de efectos especiales. Ya que tuvieron que hacer que el personaje pareciera lo más realista posible. Y que su actuación se sintiera coherente con lo que ya había hecho en las escenas ya filmadas. Sin embargo, el resultado final fue muy satisfactorio. Y próximo se convirtió en uno de los personajes más recordados de la película. Y bajo mucha presión, tragedia, dolor, peligro, frustración y mil complicaciones. La película finalmente se terminó a un costo de 103 millones de dólares. Que se convirtieron en 460 millones de dólares. Y sé que dentro de esta película existen muchos más detalles. Y que las técnicas que se usaron como pantallas verdes y animación 3D y CGI. No son tan públicos y no hay mucho material. Pero según la investigación que logré recaudar. Podría concluir que esta película, a pesar de sus limitaciones. Logró combinar extraordinariamente bien las técnicas de la vieja escuela. Con técnicas modernas, según el guión lo requería. Prefiriendo sobre todo lo real antes que lo digital. Y eso lo podemos corroborar al ver el trabajo arduo que hicieron con los tigres. El riesgo fue latente y eso no cualquiera lo hace. Así que amigos, espero que les haya gustado este video. Seguiremos hablando de los secretos de más películas y el arte detrás de su desarrollo. Así que si aún no lo haces, suscríbete y dale amor a ese botón de like. Tomen siempre buenas decisiones. Y conmigo hasta ahora. Fuerza y honor amigos. Fuerza y honor. Mi nombre es Gladiador. Suscríbete. I'll be back.